Un domingo la conocí, paseando por San Martín Y al mirarla me convencí, que no la puedo olvidar Ya Valera se fue, ya Valera me fui, y en Valera yo estoy feliz Ya Valera se fue, ya Valera me fui, y en Valera yo estoy feliz Marisa, Marisa, muñeca de ojos negros Marisa, Marisa, los antes me han embrucado Marisa, Marisa, ay que el corazón me ha robado Marisa, Marisa, oye me tienes enamorado Domingo la conocí, paseando por San Martín Y al mirarla me convencí, que no la puedo olvidar Ya Valera se fue, ya Valera me fui, y en Valera yo estoy feliz Ya Valera se fue, ya Valera me fui, y en Valera yo estoy feliz Marisa, Marisa, muñeca de ojos negros Marisa, Marisa, ay que los antes me han embrucado Marisa, 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 oye hoy el corazón me ha robado Marisa, Marisa, ay me tienes enamorado Contigo Marisa, Marisa, a la feria me voy A ti Marisa, 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 muñeca de ojos negros Marisa, Marisa, ay que los antes me han embrucado Marisa, 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 oye me tienes enamorado Marisa, Marisa, ay el corazón me ha robado Marisa, 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 Marisa Gracias.